DJ Fabio Triana Juego de Pads Configurar varios aspectos de este video skin Voy a explicarlo y después vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente Pues para que vean más o menos como es que funciona Lo primero, podemos activar desde el pad que se visualice o no se visualice Entonces aquí ya lo tenemos En esencia lo que nos permite este video skin Es mostrar información de nuestra música Además que le da también ciertos movimientos Por medio de un ecualizador gráfico que vamos a ver en pantalla Que más adelante les voy a mostrar Antes de continuar Quiero aprovechar esta pausa para Mandar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal A todas las personas que dan like y comentan Gracias, un abrazo en la distancia Y espero que si eres nuevo pues te suscribas Activa la campanita de notificaciones Y veas todo el material que tenemos en nuestro canal Ahora sigue el botón de view Este trae cuatro formas de visualización Simplemente al dar click Se va a mover entre las diferentes formas de visualización En movimiento pues ya va a ser diferente Ahorita lo vamos a ver También podemos cambiar los diferentes colores Tenemos el azul Tenemos el verde Tenemos el naranja Tenemos un rosa Tenemos un fucsia Un rojo También tenemos un púrpura O lavanda Como quieran decirle Tenemos el color negro Y el color blanco ¿Listo? Tenemos este botón Un shadow Que nos agrega Un degradado Negro El cual pues va a hacer que resalte más Este video skin Como ustedes se fijan Aquí en la parte inferior Agregó Un negro semi-transparente Que se va desvaneciendo A mi forma de ver pues Me gusta más Voy a dejarlo También queremos Si estamos mezclando Música y video Intercambiados pues Podemos montar algo sólido Ya es gusto O si quiere podemos utilizar Las imágenes que trae Este video skin En este modelo pues trae Tres Desactivado Y Las tres Ok Si estamos mezclando música Pues obviamente que no se va a proyectar nada Pero entonces podemos utilizar El efecto De Slides Y el empezará a ejecutar Los slides Mientras mezclamos nuestra música Y se va presentando Pues la información O si no pues Podemos Si no tenemos slides Podemos utilizarlos Chatter Y aquí Ya configuramos nuestro chatter Que vayamos a presentar En Este video skin Listo La facilidad es que podemos configurar esto en vivo Podemos Dependiendo de la canción Dependiendo del modelo Podemos cambiar colores Cambiar la presentación Bueno Esa es la facilidad que nos trae Manejarlo desde estos pads Si queremos desactivarlo Si queremos desactivarlo Bueno Ya es cuestión De cada quien Vamos a hacer Aquí una prueba Voy a bajar el Volume Por cuestiones de Copyright Pero quiero que pues Se fijen aquí en la pantalla Listo Entonces Si queremos cambiar las views Fíjense que aquí ya sale Un ecualizador Mostrando las bandas musicales Podemos cambiar de esta forma O de esta forma O de esta forma Ya es Gusto de cada quien También tenemos La sección Color Podemos cambiar de color azul Color verde Bueno Ya los Expliqué anteriormente Pero fíjense pues Que le da como Un ámbito muy diferente Ya depende del video Del tono del video Pues podemos Ajustar Un color Que le caiga muy bien A ese video Entonces No es necesario No es obligatorio Dejar solamente un color Para todo el set Si no podemos Ir intercambiando Dependiendo Del video Activar o desactivar El Shadow Como lo dije anteriormente Pues me gusta más Porque resalta más El skin Si lo queremos sólido Si lo queremos Con imagen O Si Queremos Un slide Pues Mientras mezclamos Podemos tener El slide O Visualizar Algún Chart Que tengamos Preconfigurado Listo Si queremos Desactivarlo Y esto Y esto es En resumen Pues lo que nos Hace El nuevo Pad Control Espero que lo disfruten Espero que descarguen Todas las Skin Minimalistas Que existen En la página De Virtual DJ Y le saquen Y le saquen El mayor provecho A esto No se olviden De comentar Que tal Que tal les parece Este Nuevo Pad control Y también Las interfaces O los Video Olt Minimalist UI Entonces Espero sus Comentarios Aquí abajo De este video Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye